Miren mi gente, ya se está limpiando. Acá está vayando una nube rebelde. Ay wey, ya dejó de llover. Ya está limpiando de este lado. Y pues, miren, todavía está escurriendo el agua, así que vámonos a caminar. Son las cuatro. Ya van, ya pasan de las cuatro. A ver si ya me agarra el agua por allá. Ay, ya bajé mi gente. Vean nada más qué bonito se ve. Todo mojadito, limpio. Uy ya, ya de días que recogieron los árboles que se cayeron allá adelante. Pero miren, ya está limpio. Y no quería venir porque dije, me voy a agarrar el agua. Pero no, está bonito. Se ve bien bonito. Pues bueno, los dejo. 2,000 años después. Y gente, ya nos vamos a dormir, está lloviendo. Pero quiero que vean que la May se dispuso a estar encima de mí. No le quiero dar la luz porque viste esos ojitos de mi hija. Mucha maniquita. Pues bueno, mi gente, hasta mañana. Voy a pagar el cash. Hasta mañana. Bye. Bye. Gracias por ver el video. 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 Ahorita a ver si les muestro un poquillo de los juegos. Esta es una feria grande. Más o menos así como la de Iguala. Así que ahorita les muestro. Miren. Y todavía no los arman. Nada más están ahí. Solo están ahí. Todavía no los arman. ¿Qué? 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 Miren, mi gente, allá está la mucosa, descansando, está haciendo un calor, hijo, mano. Ya les mostré la mujer dormida, está bien, bien bonita. Mira, mira. Quiero que vean este desastre que tengo aquí, ahorita lo voy a acomodar. ¡Ah! Son cosas de mujeres, así que pues, tengo que acomodar todo eso, mi gente. La verdad que yo sí gasto mucho en estas cosas, muchísimo. Pero pues ni modo, somos mujeres. Y esto no es todo, mi gente. Allá en el baño tengo más paquetes grandes, grandes como familiares, así que, pues esas no caben en este cestito, así que pues, ni modo, como les digo yo. Mi gente, ya tiene rato que llegué de, del tianguis. Ya me metí a bañar y me hice rápidamente un burrito de, ay no enfoca. Pues de bistec, con mi salsita favorita. Y ahorita vamos a ver qué hay en la TV. Pues yo digo que... Vamos a ver Netflix. Y pues bueno, mi gente, provechito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!